El intenso frío por la que atraviesan nuestros hermanos que habitan en zonas altas del sur ha promovido una serie de acciones solidarias, como la de un grupo de jóvenes que instaló esta carpa en la Plaza de Armas para recolectar ropa, frazadas y víveres. Tenemos estructurado llevar lo que es abrigos, ropa, alimentos no perecibles, medicinas también para lo que ellos necesitan. Como digo, somos un grupo de amigos a la cual estamos apoyando. Todo es para Puno, ¿no? Sí, todo es para Puno. La campaña se denomina cadena de abrigo para Puno. La recepción del vestido, comida no perecible y agua se realiza desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Son guantes, chalinas, chullos, chompas, frazadas, colchas, eso es lo más necesario para poder abrigar. Si alimentos no perecibles, a veces agua, medicina también necesitamos ahorita porque estamos pidiendo lo que es vías respiratorias. Los promotores de la cruzada confían en la actitud colaboradora de los trujillanos, la misma que se advirtió tras los embates del fenómeno del Niño Costero. Llaman a los guanilos para que dé una ponencia magistral.